Que hay cambios en el programa hoy, de todo eso y más, hablaremos a continuación. Iniciamos. Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buen miércoles. Espero que estés muy bien, que estés con toda la actitud, que te vayas al trabajo súper emocionado o emocionada. Y bueno, recuerda que además aquí todos los días tenemos información de espectáculos. Vamos a empezar con la información porque ya se revelaron algunas nuevas canciones de lo que será el próximo concierto de la Academia. Podemos mencionar que van a cantar, por ejemplo, Volver a Mar, de Cristian Castro. Adelante corazón de Daniela Romo, No me pidas perdón de Band MS. No de Alejandro Fernández, Lo busqué de Ana Bárbara, Quítame ese hombre, Como quien pierde una estrella, Qué nivel de mujer, La chica de humo, Fíjate que sí, de La tracalosa. Vaya, son algunas de las canciones que veremos en el próximo concierto de la Academia. Veremos qué tal les va a los chicos en esta nueva experiencia. Hablando de nuevas experiencias, Omar Chaparro, el próximo 24 de diciembre, estrenará la película donde será un homenaje a Pedro Infante. Esta nueva película la veremos en la plataforma Netflix en La Nochebuena. Y pues vamos a ver cómo le va con las críticas. Ya salió el póster, aquí lo estamos viendo en la pantalla. Esa es la caracterización del bueno Omar Chaparro. Y ya obviamente las redes sociales externaron su punto de vista. Y bueno, pues hicieron algunos comentarios no tan positivos. Pero así es esto. Hay que ver hasta el 24 de diciembre qué tal el trabajo de esa nueva película en la plataforma de Xtreeming. Oigan, vamos a hablar de otro tema, pero continuando con cosas. Miran, alguien que trabajó con Pedro Infante es la actriz Anabel Gutiérrez, que muchos recordarán por la película Escuela de Vagabundos. Otros tantos la pueden recordar por ser la mamá de la chimoltrufia de este personaje que creó Roberto Gómez Bolaños para su esposa Florinda Mesa y para que sobresaliera realmente Florinda. Realmente el personaje está creado completamente para eso. Lo que les puedo contar es que Anabel Gutiérrez dio una entrevista después de muchos años de no pisar un foro de televisión y lo hizo para el programa 24 por segundo. Este programa que conduce Óscar Uriel es un programa de cine. Bueno, podemos platicarles que ahí Anabel Gutiérrez comentó la mala relación que tuvo con Florinda Mesa. Ya ven que se dice mucho que Florinda siempre ha sido insoportable. Que cuando estaba como esposa de Chespirito en su programa de televisión, de verdad era mente insufrible. Pues así lo confirma Anabel Gutiérrez, quien dice que la llegó a hacer llorar. Sí, señores. Llegó a hacerla llorar en plenas grabaciones. Porque un día, por ejemplo, le dijo, ven a mi camerino. Tenemos que ir a mi camerino. Y le dijo Anabel, ¿y para qué? Porque te voy a enseñar a ser actriz. Porque tú puedes ser actriz de cine, pero actriz de televisión no eres. Así es como la trataba. Le hacía pooling. La trataba súper mal, confirmado por la actriz. De verdad es que creo que Florinda Mesa se pasó de la raya muchas de las veces con sus compañeros. Porque así lo han confirmado ellos. Y creo que cuando más de una persona dice, Florinda Mesa es insoportable, pues bueno, hay que poner atención. Y tal vez sí sea insoportable. El pasado domingo tuve la oportunidad de volver a ver una obra de teatro. Una obra de teatro que se llama Dos Más Dos. Está puesta en escena que en un inicio yo la vi con el elenco original. Consuelo Duval, Adal Ramones, Mónica Dillon y Mauricio Islas. Pero que ahora hay otro elenco. Y no sé si a ustedes ha pasado, por ejemplo, cuando escuchan una canción y esa canción les gustó muchísimo con su intérprete original. Y cuando la hacen cover dicen, mmm, como que le falta. Mmm, que feo se oye eso. Nos ha pasado yo creo que muchas veces. Pues así pasa también con las obras de teatro. En este caso, la obra de teatro creo que pierde completamente su sentido y pierde la fuerza al agregar a estos actores que les voy a comentar a continuación. Está Mauricio Islas, sí, pero no en el personaje que originalmente estaba. Y está fuera de casting. No le queda. Porque el personaje no es Mauricio. Entonces, por ejemplo, hay unos diálogos que digo, este diálogo es para Adal. Se vuelve esto súper, súper difícil porque el personaje no le queda a Mauricio y entonces la obra no fluye. Está Sabine Moussier, que de verdad es que Sabine, perdón, muy guapa y todo, pero no es la mejor actriz. Entonces, tampoco le queda el personaje. No lo hace del todo bien. A mí no me gustó la actuación de Sabine. No me gustó la actuación de Plutarco Assa. Creo que está posado, está cartonado, no le creo ningún diálogo. Y estaba Mónica Dion, que estaba bien, pero cuando no tienes la réplica, pues tampoco puedes brillar. Definitivamente el elenco original era el mejor, con Adal, con Consuelo, que son muy simpáticos y sobre todo que manejan la comedia muy bien. Dos más dos pierde completamente la esencia. La puesta en escena ya no es lo mismo. La sufrí, la padecí, sumado a un teatro verdaderamente feo, con unos asientos horribles, que de verdad la pasas muy mal. Yo digo, deberían de invertirle en mejorar el teatro. Es el teatro de la anda. Y bueno, pues yo creo que meterle un poquito de dinero no estaría de más, porque es muy incómodo sentarse ahí como espectador. No disfrutas la experiencia. Así que muy mal, dos más dos. De verdad, eh. De verdad, creo que esta reposición, bueno, este nuevo elenco, esta nueva temporada, en lo personal, a mí no me gusta para nada. ¿Que Maca Carriedo se podría casar con su novia? Bueno, te cuento. Resulta que Maca Carriedo habló de su relación con la actriz Paola Gómez y aseguró que sí le gustaría casarse, pero no está segura si desea tener hijos. Dijo que es mutua la felicidad junto con Paola, que de Paola le preguntan que qué la enamoró. Dijo que no le gusta hablar de eso. Es bonito hablar del amor, pero con la persona que amas. Pero la verdad es que estoy muy contenta, estoy feliz. Es una tipaza que estará mucho tiempo en mi vida. Le preguntaron que si le gustaría casarse. Y dice, seguramente sí, pero no hago proyectos a largo plazo. Estoy contenta y seguramente de seguir así algo haré al respecto. Aunque la verdad es que casarte no es sinónimo de estar feliz, solamente pienso en que estoy muy feliz en donde quiero estar y punto. Fue lo que comentó Maca Carriedo, que de verdad es que es una pareja espectacular. Se ven guapísimas las dos, se ven enamoradas. Y bueno, viva el amor, ¿no? Cambiando completamente de tema, resulta que Janet García, conductora del programa hoy de la sección del clima, se va del programa. Según la información publicada en el periódico Heraldo de México, pues Janet García dice bye bye, dice chao, dice adiós al programa hoy. Todo indica que se irá a vivir a los Estados Unidos y con esto viene el cambio. Porque sale Mauricio Mancera también, ya él mismo lo reveló. Mauricio Mancera también se va en el mes de diciembre. Todo indica que es por los cambios que habrá en el programa de producción, que se va Magda Rodríguez, y entonces pues se va también Mauricio Mancera. Mauricio y Janet se irán de esta etapa de hoy. Vienen cambios en dicho programa. Obvio, se queda Andrea Legarreta. Es inamovible, no se mueve nunca de la emisión. Ella está durante, ha estado durante mucho tiempo. Pero ahora, pues vienen estos cambios. Yo creo que no muchos vamos a extrañar a Janet García, aunque su cancioncita está padre. Me parece que tampoco es una pieza clave del éxito del programa hoy en este momento. La audiencia finalmente recae mucho en los titulares, es decir, en Andrea, en Raúl, en Galilea. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario, suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zetarradio. Y por cierto, por cierto, por cierto, ¿quieres saber qué fue del actor Julio Alemán? Y además, ¿por qué tuvo un hijo que nunca quiso reconocer? Bueno, la historia te la cuento a continuación. Dale click en la pantalla ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.